Buenas que tal, bueno continuamos en Call of Duty, Black Ops 2, Black Ops 2 no, Black Ops Y estamos en la parte 2, no sé lo que quería decir Y estamos en la ronda 16 Y bueno como vemos estamos jugando con la SPA Anteriormente si no recuerdo mal nos había salido la caja de la Q1 Ahí estoy gastando al máximo las balas Como vemos nos queda poquita de la AK La que es más recortada Que me encanta Y ya estamos aquí reparando alguna ventana y demás para sacar un poquito más de dinero Ahí ponemos la Scrape Y bueno yo dejo que continuéis con esta parte Os dejo disfrutando del vídeo Y un saludo a todos Y hasta luego ¡No! ¡No ni siquiera podréis con un soviético borracho! ¡Ese clic otra vez! ¡Munición! ¡No tengo munición! Quizá debería beber sin más ¡Nearle en alguien! ¡No! ¡No me la bebo! ¡Vamos! ¡En méo! ¡Munción! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! 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 ¡Ah! ¡No es ni la mitad de zombie que actes! ¡És insistente como un campesino mendigo! ¡Criadura desmembrada! ¡No me da ninguna pena! ¡Alejaos de mi vodka! ¡Eh! ¡Es un clásico! Huele fatal, igual que mi cuarta esposa. Mi alma no te gustará. Seguro que sabe a vodka. ¿Por qué peso tanto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Por qué nadie se preocupa por mi munición? No, 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 no.